hola qué tal los saludos les habla angelo rico y quiero compartir con ustedes algo que verdaderamente es muy especial para mí y es que hace un par de días en nuestro canal de youtube en nuestro nuevo canal de youtube denominado invertir aprendiendo llegamos al nivel de los ocho mil suscriptores un nivel que ya ya incluso ya hemos superado un pelín estamos en ocho mil ochenta suscriptores y parece un número pequeño pero es que nuestra experiencia con experio markets que es el canal donde publicaremos este vídeo o es el canal que la mayoría de ustedes conocen en experio markets tardamos cerca de tres años en llegar al nivel de ocho mil suscriptores en el caso de invertir aprendiendo nos hemos tardado alrededor de cinco meses nos tiene muy felices el crecimiento que está teniendo invertir aprendiendo porque en él hemos puesto un gran esfuerzo pero creo que más importante que el esfuerzo que hemos puesto en la producción de los temas y en la producción de todo lo que queremos compartir y comentar y de todo el valor que queremos añadir a las vidas de ustedes como traders y como inversionistas más que el esfuerzo es el gran amor y el gran cariño con el que estamos haciendo todo lo que hacemos en invertir aprendiendo y también la pasión personalmente tengo una gran pasión por todo lo que tiene que ver con las bolsas de valores y con los mercados financieros porque como la mayoría de ustedes sabe fue la bolsa fueron las operaciones de trading y fueron las operaciones de inversión lo que a mí me sacó de pobre es decir a través de la bolsa yo pude construir el capital original un capital que después con el tiempo en el camino aprendí a crecer y el resultado de todo esto es que en algún punto yo pude construir o llegar a una masa crítica que permitió que yo pudiese obtener mi libertad financiera entonces para mí todos estos temas de la bolsa son algo que yo me tomo muy personal es algo que me apasiona es algo que me gusta es algo que me encanta y esa pasión y ese gusto por los mercados financieros es lo que yo intento transmitir a todos ustedes no queriendo decir con esto que la bolsa sea el único vehículo económico que tengamos a nuestra disposición para lograr nuestras metas pero que si la manejamos lo suficientemente bien sí que se puede convertir en el vehículo o en la forma de en la que cualquiera de nosotros puede llegar a administrar su dinero y poner a trabajar el dinero más duro de lo que nosotros mismos podríamos llegar a trabajar el hecho es que invertir aprendiendo está creciendo está creciendo rápido y nos está ofreciendo una gran alegría para los que no conocen este canal solamente hacerles un pequeño tour para que comprendan las temáticas que aquí estamos manejando el primer vídeo que subimos a invertir aprendiendo fue este denominado la guía completa para invertir fue subido hace cerca de cinco meses en términos generales lo que aquí estamos publicando nos estamos enfocando en algunos temas que son que nos parecen vitales en términos de lo que podemos aprender y en términos de la inspiración que podemos llegar a adquirir o que podemos llegar a incorporar a nuestras vidas y a nuestras profesiones personalmente creo que uno de los mejores y uno de los más eficaces vehículos para encontrar y adquirir inspiración son las biografías pueden ser las las biografías de grandes emprendedores de grandes empresarios pero en nuestro caso son las biografías de los grandes traders y de los grandes inversionistas de aquellos que han llegado a la cima de esta profesión de aquellos que se han convertido en leyendas leyendas por las situaciones que han tenido que enfrentar leyendas por sus resultados y leyendas por todo lo que a su alrededor ha ocurrido es en este sentido que por ejemplo ya hemos publicado la biografía de uno de los grandes traders creería yo que el más legendario de todos los traders y se llama jesse livermore una de las primeras biografías que publicamos pero también hemos publicado la biografía de peter lynch uno de los administradores de fondos de inversión más exitosos de todos los tiempos con su fondo matt gillan también tenemos en invertir aprendiendo la fantástica biografía de jp morgan aquí también se encuentra jim simmons historia jim simmons es interesantísima porque cuenta como él pasó de ser un catedrático universitario un profesor de matemáticas pasó de ser esto a encontrar un uso de las matemáticas para a través de ellas construir los algoritmos para el trading algorítmico de su fondo de inversión historia jim simmons es fantástica aquí también tenemos por ejemplo la biografía de jack el padre de la inversión pasiva y el y el fundador de uno de los grandes fondos de inversión pasiva o fondos de inversión indexada como es vanguard group pero también tenemos por ejemplo la biografía de irving fischer aquí se cuenta una anécdota de su vida que se me hace interesantísima también marty bus y schwarz es una de las biografías con las cual con las que yo personalmente más me identifico por toda su trayectoria también uno muy famoso que es paul tour jones quien que hizo muchísimo dinero con el crack de 1987 que también tenemos a richard dennis famoso por su programa de entrenamiento en el trading denominado tortugas pero también hemos publicado por ejemplo la biografía de un gran emprendedor de internet como es jack ma bien podemos encontrar a charles henry dow el creador y fundador del dow jones por ejemplo entre otras cosas y del wall street journal del diario wall street journal contamos por ejemplo la historia de grandes fracasos empresariales como teranos historia es fantástica y también la coyuntura que por ejemplo está viviendo netflix también volvemos a los grandes traders como ed seicota fantástica la historia de ed seicota fantástica la historia de dan sanger fantástica la historia de trading y de operativa que llevó por ejemplo a george soros a liquidar oa enfrentar y ganarle al banco central de inglaterra la biografía de george soros por supuesto que es obligatoria y por supuesto también tenemos a un traders bueno inversionista de leyenda como lo es charlie munger es vicepresidente de berkshire hathaway y la mano derecha de warren buffett que es el inversionista más exitoso de todos los tiempos también contamos por ejemplo las historias de luz las grandes crisis bursátiles como fue la gran crisis la gran depresión de 1929 o el gran crash bursátil de 1987 que ha sido nuestro último título se me quedaba por ejemplo por fuera la biografía de don valentine con sus fondos de capital de riesgo y de ken griffin es un trader que fue capaz de convertir 10 dólares en 1,3 millones de dólares pero además de las biografías y además de los consejos de inversión que nos pueden ofrecer los grandes inversionistas y los grandes traders de todos los tiempos también tenemos algo que para mí se me hace muy pedagógico muy educativo y que por supuesto tiene el objetivo principal de añadir valor a todos nuestros suscriptores que son personas que tienen gusto por el trading y gusto por las inversiones y es por ejemplo nuestro curso gratis de trading ya estamos por publicar el capítulo 15 de nuestro curso gratis de trading el primer capítulo lo publicamos hace apenas tres meses en este que habla acerca de los marcos de tiempo cómo utilizarlos después utilizamos después explicamos cómo promediar el precio cuando realizamos operaciones después hablamos de los promedios móviles después explicamos la utilidad por ejemplo de eventos gráficos como el rebote del gato muerto también explicamos cuál es la mejor entrada desde nuestro punto de vista cuál es la mejor entrada posible en el campo del trading hablamos de las velas elefante también hablamos de un tema muy actual que son las curvas invertida y como las curvas invertidas mejor y como este indicador se puede convertir en un driver o en un buen pronóstico bueno un buen pronosticador de que probablemente estamos cerca de una crisis bursátil y de una recesión económica dentro del curso gratis de trading también hemos hablado de los eventos kamikaze hemos hablado por ejemplo de la situación de argentina para lo cual diseñamos este vídeo y este segundo vídeo del curso gratis de trading también también hemos explicado cómo entrar y cómo salir del mercado otro capítulo que es interesante es el riesgo país y este que habla de la ley de la oferta y la demanda un tema crucial cuando hablamos de negociación de trading y de inversión y aquí ya vamos finalizando con la teoría de dado explicamos también las tres fases del mercado y explicamos también cómo es posible hacer dinero invirtiendo o haciendo trading con tus primeros 100 dólares o tus primeros 100 euros el hecho es que todo lo que publicamos aquí en invertir aprendiendo tiene el objetivo principal de entregar valor de agregar valor lo intentamos hacer de dos formas la primera de ellas explicando cuáles son las mejores metodologías cuáles son las mejores formas cuáles son las mejores maneras cuáles son los mejores performance para operar para hacer trading y para invertir pero además de todo este conocimiento que intentamos entregar y que intentamos depositar explicando cuestiones o cosas que podrían ser complicadas de manera muy simple además de entregar el conocimiento lo intentamos entregar a través de una emoción que se nos hace muy fuerte y es la inspiración claro cuando tú te inspiras con la historia de personas que eran comunes y corrientes y que a pesar de ser como tú o como yo de ser personas normales que a pesar de eso lograron llegar a la cima de esta profesión cuando nosotros nos identificamos de manera personal con estas biografías con estas anécdotas y con estas historias pues sencillamente será muy fácil que algunos y esperaría que todos nosotros llegamos a la conclusión de si él pudo yo lo puedo hacer porque él es muy parecido a mí porque nosotros nos identifiquemos con algunas situaciones con algunos problemas con algunos obstáculos o con algunas pérdidas que todos o algunos de estos personajes hayan tenido que enfrentar y con las que nosotros nos estemos identificando el hecho es que la inspiración es muy potente para poner en marcha cualquier situación y a cualquier ser humano la invitación está hecha ojalá me puedan acompañar en esta aventura denominada invertir aprendiendo si tú eres suscriptor de nuestro canal experium markets te invito a seguirnos también a través de invertir aprendiendo porque todo lo que tiene que ver con trading con inversiones con bolsas de valores o con mercados financieros todos estos temas única y exclusivamente se tratarán o se explicarán a través de este canal invertir aprendiendo y en experium markets solamente publicaremos y hablaremos acerca de finanzas personales acerca de ahorros acerca de deudas acerca de negocios y acerca de emprendimiento por lo tanto si tienes un gusto como es mi caso si tienes un gusto especial por el trading y por las inversiones síguenos a través de invertir aprendiendo y por supuesto si crees que nosotros si crees que estamos aportando valor comparte todo nuestro contenido a través de las redes sociales como youtube facebook instagram o twitter muy bien esto era todo lo que quería compartir con ustedes quería compartir mi felicidad mi entusiasmo y que estoy soñando con cosas grandes para invertir aprendiendo y espero que ustedes hagan parte de este largo y maravilloso camino nos vemos a la próxima hasta pronto